Ya está en marcha. Es uno de los peganeros más respetables de Roma y de los pocos amigos que me quedan. En pocas horas la noticia habrá llegado a todas las esquinas de la ciudad. Entonces solo es cuestión de tiempo que nuestro amigo Tulio asome su cabeza. Y cuando lo haga, ahí estaremos esperando. ¿Buscas algo? Perdón. Oí voces y pensé que sería el sobrino del senador Galva. Yo soy el sobrino de Galva, Tito. Aunque supongo que a quien estás buscando para mi desgracia es a mi hermano décimo. ¿Habías quedado con él? No. Pasaba cerca y pensé en saludarle. No está. Volveré en otro momento entonces. No, no, no. Espera. No creo que tarde en llegar. Puedo ofrecerte algo mientras esperas. Gracias. Pero ayer ya comí, bebí suficiente a costa de los solpicio. Te fuiste demasiado pronto como para hacer nada de eso. Si acabamos de conocernos, ¿cómo sabes cuándo me fui? Mi tío echó a todo el mundo. Si te hubieras quedado, me imagino que me habría dado cuenta. Claro. Además, te vi con mi hermano en la fiesta. Y sería difícil que lo olvidase. Nunca suele ir tan bien acompañado. Vaya. Nadie me informó de que teníamos visita. Es una amiga de décimo. Cora de Capua. Dos días seguidos honrándonos con tu presencia en esta casa. Disculpa mi sorpresa, pero mi querido sobrino no suele mostrarse tan constante. Espero que te haya recibido como corresponde. ¿Dónde está? Ha salido. Dile a Creso que vaya a buscarle. Os necesito a todos. Cora. Me alegro de ver que por fin décimo ocupe su tiempo en algo mejor que los dados. Será mejor que me marche. Dile a tu hermano que he venido. ¿Solo eso? Solo eso. Dile a tu hermano que he venido. ¿Solo? Gracias.